Nos lo vamos a recordar con alegría, con un saludo ya que nos ha caracterizado a él y por ese legado que le votan a México, no solamente para el merengue, sino para la música mineral. Nos dio muchos consejos a nosotras, a Manuel y a mí, que tuvimos la oportunidad de ir a su casa y nos invitó y nos contó muchas anécdotas y cosas para ver el precio de nosotros, de Chiquito Timbán. Y es un padre para todos, para todos nosotros dominicanos, la música y en general. ¿Cuáles son esas cualidades principales que van a recordar siempre de la vida de Don Johnny? Bueno, primero agradecerme porque nos hizo parte de su familia. Yo creo que eso vale mucho para nosotros. Los muchachos como nuestros hermanos. Y ese grado que él nos dio de llevarme a su casa y decir, no, miren esto, así, así, así. Yoni era la alegría de que... Y yo creo que el de ahora Yoni ha sido lo más duro que hemos tomado sin duro. ¿Tuvieron la oportunidad de compartir con él en el escenario? ¿Verdad que no querían lograr? Sí, de alternar. Este, para mí, ha sido uno de los más grandes. Un ciudadano que estaba con la ICI. No, 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 no. Porque yo tenía mucha inquietud, mucha sensibilidad humana. Ahí estamos escuchando ahora mismo un merengue que estaba sumando el pique, en 1982, que estaba hablando de esa sensibilidad humana hacia nuestros hermanos haitianos. O sea que Johnny no tenía color, ya no tenía raza, yo ni lo que tenía era corazón y sensibilidad humana para mí siempre y para nosotros ser el más grande de todo lo que yo. Va a descansar. Gracias.